El Museo del Dulce de la Calle Real fue fundado en 1999, sin embargo, su historia se remonta a 1840, cuando el local de venta de dulces, El Paraíso, abrió sus puertas, frente a la Catedral de Morelia. El establecimiento inició comercializando los dulces típicos de la ciudad. Tiempo después se fueron incluyendo en su oferta las delicias que han surgido en otros puntos del país. Los trabajadores tienen su vestimenta ambientada en la época del porfiriato, con ropas de gala y sombreros de tela. Al ingresar al museo, el visitante puede apreciar una réplica de la maquinaria utilizada para la fabricación y empaquetado de los dulces. Son cinco salas. La primera sala es una galería con más de 130 fotos de la antigua Morelia y la segunda es una sala de cine igual de los años 40. La tercera es unas tres maquetas donde se les cuenta la historia del dulce, desde cómo llegó de manera conventual a México hasta cómo llega a ser industrializado. También está la sala que es la factoría de los años 40, que es de las primeras factorías de la industria del ate aquí en Morelia, y la cocina colonial, donde se les enseña a preparar el ate de manera artesanal para que las personas lo puedan realizar en su casa. El museo cuenta con guías especializados que explican a los turistas, locales y foráneos el proceso de producción del producto. La cocina es donde se les enseña a preparar el ate de manera artesanal, además de que está asemejada a lo más cercano que es una cocina del siglo XVIII, que es cuando eran las antiguas casonas. La dulcería y el Museo del Dulce están abiertos todo el año, de lunes a viernes de 11 a 19 horas y fines de semana de 10 a 20 horas. Con información de Luis Galindo e imágenes de Mara Martínez, Notimex. Gracias. Gracias. Gracias.